Va a ser un ataque de planta, de seguro. En fin, vamos con Adaya. Vamos con el grupo. Masión de batalla, cero victorias con secretitos. Es que les digo, chicos y chicas. No soy tan crack en eso. No soy tan crack como para hacer batallas de combate sin dudas. Perdón. ¡Yuhu! ¡Internet! ¡Yuhu! ¡Yuhu a sus amigos! ¡Internet! ¡Ya! ¡Aleluya, tío! Me lo ha dejado de desdobiar. Me ha quedado con las dos cosas. ¡Jujú! Y la drenad es poquitita. ¡No me quitan nada! ¡Amigo! No me afectan las drenaduras porque soy tipo punta. Voy a hacer luz lunar porque sí. ¡Bomba lodo! Bueno, es poquitita. ¡Ah, no! Es daño normal, ¿cierto? Porque soy también a la vez tipo planta. ¿Será más rápido que yo el... El brinazo? Es que la red viscosa. Bueno, al menos no lo hace psíquico. ¿Seré más rápido? Dime que sí. No. Bueno, adiós. En serio. En serio, chicos y chicas. En serio, chicos y chicas. No soy... Tan crack en esto de los combates competitivos. Bueno, en fin. Vamos a hacer lo mejor que podamos. ¿De acuerdo? Es que no me he acostumbrado tanto a esto. Así que... Ya. Vamos a hacer rayo hielo. Vamos a hacer rayo hielo, que es lo más fuerte. ¡Ah, lo quitas! ¡Ay! ¡Qué hermosa! En serio. Me encanta. ¿Qué tiene? ¡Qué hermosa! En serio. La Silvia. ¡Qué hermosa! Pero... Vamos a hacer eso. Vale, soy más... ¡Uy! Soy más rápida. En serio. Tiene mucha defensa especial. Me sirve, pero no pasa nada. Vale. Paz mental. Pero... ¡Qué pena! Es que... En serio. Me encanta un montón este Pokémon. Es uno de mis Pokémon favoritos de todas las regiones. De todas las regiones que he conocido hasta ahora. ¡Oh! Soy más rápida. ¡Yuchu! Y perraio. ¡Oh! Lo evité. Perfecto. Muy bien hecho, Quiebre. Muy bien hecho. No le va a hacer rayo hielo porque no. Paso. Vamos a hacerle surf otra vez. Lo siento, Silvia. ¡Ay! Lo siento. Lo siento, Silvia, tío. Eres irresistible. Lo siento. ¿Cuántos me faltan? ¿Cuántos me faltan? ¿Cuántos de frito? Bueno, me faltan... Me falta la mitad, pero... Bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. No pasa nada. De todas formas, ya... Yo ya estoy frita, así que... No me... No tiene caso. O sea, no tiene caso. O sea... Me vale. Bebe ganado, Sport. Y ha drenado. Lo siento, Quiebre. Aunque fuera crítico... Bien. Gracias, tío. Aunque fuera... Un crítico, tío. Conjéralo. ¡Qué ogre! ¡Qué ogre! ¿Has congelado al Kingdra? ¿Has congelado al... Al este... Bueno. Al Kingdra... No me acuerdo quién más. No me acuerdo... ¿A quién congelábamos antes? Al Kingdra... Al... Al... Bueno, al Aerograpti... Y no me acuerdo quién más. Pero bueno. Espero que les haya gustado un montón... Este segundo combate... Contra... 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 Aquí. Espero que les haya gustado un montón... Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!